Con motivo del Día de la Hispanidad, Vox Campo de Criptana organizaba una charla que bajo el título Expansión Territorial y Cultural de España en Iberoamérica fue pronunciada por Santiago Santos, diplomado por el Instituto de Historia Militar. Una ponencia con la que este investigador del Archivo General Militar trató de desmitificar la leyenda negra existente sobre la colonización del pueblo español, sobre todo en temas tan interesantes como la cultura y la importancia del ejército en su desarrollo. De hecho, para Santos, una de las principales asignaturas pasaba por profundizar más en la historia de España y en la intrínseca relación de ésta con la historia de su ejército. Yo creo que es la gran asignatura pendiente profundizar en la historia de España y entonces nos damos cuenta que la historia de España está ligada profundamente a la historia del ejército. No se concibe la historia de España sin la historia del ejército. Ellos son la punta de lanza que hicieron el desarrollo social, económico, cultural y por supuesto técnico. Nuestros militares, tanto los artilleros como los arquitectos, fueron los que a base de su investigación, de sus trabajos técnicos, pusieron España en el nivel que ha tenido en siglos anteriores. Un interesante tema del que se beneficiaron numerosas personas que acudieron al Salón del Casino Primitivo para participar de este acto con el que desde Vox Criptana pretendían ir más allá de la política y centrarse en el ámbito cultural, realizando una valoración muy positiva tras ver la respuesta del vecindario. Nos sentimos también muy orgullosos de celebrar este tipo de actos, actos culturales, los que no solo Vox es un grupo político, sino que es un grupo cultural en el que quiere promover la conciencia de todos los ciudadanos españoles de la historia grande de España. Y una ponencia también en la que el grupo municipal de Vox contó con la presencia del diputado nacional de la formación por Ciudad Real, Ricardo Chamorro.